Música Fecha julio 16 del 2013 ¿Qué vamos a tratar de cambiar en César? Como todo, muchas cosas Bueno, yo Lo voy a dividir Como en bloques En cuestión de salud Quiero sanarme y curarme Yo lo determino Lo llamo así para poder identificar Un cortocircuito, un electrochoque Que yo siento en el cuerpo Me da desde hace muchísimos años En el día Lo puedo controlar porque estoy despierto Yo lo respiro, yo siempre cargo agua Aquí cargo agua, yo tomo agua y con eso De noche, como no lo puedo controlar Me da un ahogo Y en muchísimas vocaciones Durante muchísimos años convulsione ¿Qué siento en el cuerpo? Sí, entonces como un Un cortocircuito Un electrochoque Especialmente por la noche Durante el día En el día o la noche Aquí me puede dar Pero yo lo puedo controlar Pero de noche no lo controlo Me da un ahogo Me hace sentir Sentar bruscamente Y en muchas ocasiones No, hace mucho tiempo No lo hago Convulsionaba Hace tiempo no convulsivo Controlo O sea que sí puedo hacer en el día El control en el día Sí lo puedo hacer De noche no Eso los médicos me determinaron Que era ¿Qué comienza aquí? ¿No? Se me olvidó A veces convulsión Sí, a veces convulsión En muchos años Lo he convulsionado Por la misma época En que más o menos Me empezó eso He venido sufriendo De una disfunción Erectil Pero no es Es decir Si tengo erección Tengo una relación sexual Primera Pero yo una segunda O una tercera En la misma relación No la tengo No pude volver a ser Preservativo Porque se me iba al piso Yo no era así Yo era una persona Ya me llamo así Normal Usaba el preservativo Durante muchos años Pero A raíz de eso Una disfunción ere Y la he mantenido Yo Para tener una segunda relación Es A veces muy complicado Muy difícil Rinitis Rinitis Y ahora así como usted Peor Yo tenía que usar El papel higiénico Y no daba abasto Yo no puedo usar esto Usted me lo ofrece Y yo lo uso Pero me da peor Porque esto tiene un polvillo Y se va Y ahí sí es peor Por eso uso pañuelo A veces digo yo Cometo la grosería Y usar pañuelos Pero es que no puedo usar Otra cosa más Háganlo Yo era peor Y me sané completamente Hace muchos años Yo tenía que dormir Hasta el cubín Tapado con la cobija Porque el frío en la noche Me tapaba las narices Se ponía peor Sí Y Un primo médico Que ya murió Me dijo Aurelio vas a tomar esto Pero Si te calma Aguántate lo más que puedas Porque es adictivo Una cucharita de arabe Rinofrenor Rinofrenor Si lo conozco Pero eso sí No lo abuse Porque se vuelve adicto Y empecé a hacerle caso Al 100% Me lo tomaba la cucharada Me calmaba Me aliviaba Y luego me aguantaba Lo más que pudiera Para la siguiente cuchara Y fui notando Que ya el espaciamiento Entre cucharas Era mayor Hasta que un día Magia Nunca más Nunca Desapareció Yo tengo el tabique Es bien Esto a raíz De que hubo un De varios golpes Que me di Pero especialmente Un compañero del colegio Me dio un puño Que donde yo no ponga La nariz Me lo pegue en la cara Entonces Tengo Rinitis Entonces Están los choques La ovula La disfunción Eléctrica Y la rinitis Generalmente Pues En cuanto a la salud Esa parte Yo la llamo Bloque salud Generalmente Yo la mantengo bien No sé No sé Que más Puede haber Algo que yo No sé Pero finalmente Ah Veo unos Espermatozoides Volando Veo espermatozoides Volando Eso También hace Varios años Lo tengo Si yo me pongo A mirar Esta luz Así bien De frente Yo veo Como espermatozoides Volando Bueno Ese es el bloque De la salud Bloque De la parte Económica Del dinero Totalmente Caído Llevo Muchos años Así A pesar de que Soy ahogado De que estudié Y hice el esfuerzo Estudiarme Para una universidad Y todo Bloqueado Totalmente Bloqueado A nivel Económico A nivel Profesional Todavía Caído ¿Qué edad Tiene tu hijo El que te llamaba Él tiene 21 años 21 años ¿Qué está haciendo? Él Trabaja Con almacenes Éxito Y estaba Estudiando Y pedió Retirarse Lucuras De joven Se retiró De estudiar Le dije Papito Haga lo que quiera Sino que me emocioné La verdad Me emocioné Con la venida Que a mí Se me olvidó Se me olvidó Que él iba hoy A la casa Le tomó un vero Y me dijo Comer Ahorita tengo que decirle Algo de mi hijo De mis dos hijos Ahí también Antes de que se me olvide Bueno En cuestión del amor Yo todavía estoy Soltero Yo No es que no levante Novia No consiga Novia Pero La última vez Que yo pensé Conformar un hogar Y casarme Con la mamá De mi hijo El menor Y de ahí Para acá No he podido Encontrar La mujer De mi vida La persona Que quiera Casarse conmigo Bueno En cuestión De salud Didero Y amor Bueno Yo quiero Desarrollar Y tener Más Inteligencia Y sabiduría Me llama mucho La atención Esa parte Yo he tratado De trabajarla Lo que pasa Eso de la inteligencia Es porque Hace muchos años Por decirlo así Se me volvió El casero Yo no sabía Ni cómo me llamaba Ni de dónde era amigo Ni de dónde era vecino Ni para dónde iba Ni para dónde venía Con el tiempo Volví a recuperar La memoria Y empecé a trabajar Lo que llama La inteligencia Y la sabiduría Me llama mucho La atención Ese tema De la inteligencia Y la sabiduría He querido desarrollar Pero si a veces Se me olvidó Si logré Recuperar la memoria Yo sé que la memoria No se pierda Yo sé que se me había perdido Volver a recuperarla Pero si hay momentos En que a veces Se me olvidó O sea Yo tenía Tenía la facilidad De por ejemplo Saber su número De celular Usted me lo directaba Y yo Con eso era suficiente Yo no andaba Con la gente Ni de eso Quedó borrado Es decir Lo hablo así Para que me lo entiendan Quedó borrado Y yo quisiera Volver a A trabajarlo Un tema Que me llama mucho Es la intuición Yo he querido desarrollar Mucho la cuestión De la intuición Porque yo veo Que yo tengo eso Pero yo quisiera Desarrollarlo más Saber cómo es Cuál es el camino Cómo puedo yo Poder desarrollar La intuición Porque yo a ese resulto Hablando y diciéndole Cosas a las personas Que no sé De dónde vienen Y con el tiempo Me dicen César Lo que usted me dijo Es así Lo que me dijo Usted es verdad O usted cómo hace pasar Que eso pasó O eso sucedió Bueno, en fin Eso de Esa partecita Pues La llamo De la intuición Y obviamente Lo del perdón Yo he venido trabajando Mucho, mucho El perdón Pero La verdad Tengo que ser honesto Conmigo mismo Me hace falta Todavía esa parte Porque A pesar de que Si usted me dice César Usted sí Trabaja el perdón Trabaja el perdón Pero no Yo le digo A usted que sí Pero Circunstancias Que se me presentan Que yo veo Que tengo Sobre todo Con las personas Yo veo que todavía Me falta perdón ¿A quiénes Recuerdas Que falta perdón? Eso es lo que ¿Nombres sin apellidos? No La verdad Yo quisiera saberlos Porque yo ¿Yo qué hice? Yo hice Yo hice este trabajo No realmente Yo Cansado de la situación Mira Yo dije Aquí lo único Es Perdón Perdón De rodillas Y lo he hecho Inclusive lo volví a hacer Como el más o menos 13, 14 de abril Cogía a los que tenía Y a todas las personas Perdón 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 Sentía esa necesidad A mi madre Llegué Cuando llegué al apartamento A mí la rodilla Y le dije Mamá Perdón me dijo, pero de qué, no sea hubo, no sea pendejo pares de usted, no sé mamá, pero perdóneme si algo hice, si algo le hice y yo siempre he venido con mi mamá, perdóneme, perdóneme yo he hecho un acto de constricción de perdón, pero creo que me falta pidiéndole perdón a Dios, perdonándome yo tratando porque yo sé que no es fácil de perdonar a todo el mundo y pidiéndole perdón a todo el mundo en esas cuatro formas yo lo cogí, pero yo veo que me hace falta yo veo que en esa parte me hace falta, lo del perdón hay algo que me inquieta mucho y es mi hijo al menor él es menor de edad, se llama Carlos Guillermo no tanto el mayor el mayor se llama Cristian Giovanni él es mayor de edad, tiene 11 años y todo ha vivido conmigo, Carlos Guillermo es un hijo que es mío, que es mi hijo que está lejos, está perdido solo hablo por teléfono con él solamente le giro hay necesidad de decirle que dentro de lo que yo tengo en mi uso de razón todas estas cosas que han sucedido todo lo que yo le he hablado más o menos un tiempo, una fecha no hay necesidad de decirlo no hay necesidad de decirlo no hay necesidad de decirlo no sé si decírselo no, pero no hay no hay no hay intención de venir a saber cosas que de pronto yo ya sé la sospecho no, lo que quiero es salir de esto sanarme y curarme creo que todo el mundo le ha dicho lo mismo usted no sabe el esfuerzo que le he hecho para el mundo es cierto que si todo el mundo se lo dice aunque yo también se lo doy entonces por ahí leí un correo donde usted dice que usted tiene su concepto de Dios porque una persona me mandó diciendo en una terapia ¿habló usted las cosas de Dios con una paciente? entonces la otra me mandó a decir ese es el concepto que usted tiene el nuevo Dios esto es que usted ¿cuál tiene el concepto de Dios? pero vengo puesto las manos en Dios en usted he hecho muchísimas cosas para poder salir de esto es cada vez un pedazo un pedazo un pedazo un pedazo voy todo por pedazos vengo con el propósito de que esto sea el fin del fin si no lo es pues no va a pasar nada no sé qué podremos hacer qué va a pasar adelante más que logramos hacer tomé su café yo más al otro ya y empezamos me olvidó ha habido ciertos de buena manera ciertos roces con mi madre ella es una mujer muy divina muy linda pero hay ciertos roces con ella hay ciertas cosas que como que me molestan como que me choca como que dice ciertas cosas como para molestarme que yo se lo he dicho muchas veces yo le digo muchas veces a ella mi mamá usted dice eso para molestarme para sacarme la piedra no mijo yo no hago eso entonces pero por qué me irrito por qué me molesta entonces un día yo llegué y le dije le hablé en serio con ella la última vez que lo hice le dije mamá usted lo hace intencional para sacarme la piedra me dijo yo ni lo hago intencional ni le saco la piedra ni nada entonces por qué lo hace dijo piense lo que usted quiera haga lo que quiera esa ya me sentí me bajó contra el piso ¿cómo llama ella? Raquel Castro y le cuento estamos viviendo así esto nomás nos separa de la de donde vivimos estamos viviendo donde una familia vivimos en una habitación y cada una en la casa donde nosotros vivíamos la vendimos ella tenía esa habitación y yo la mía ahora algo que que a mí me pone a pensar eso por qué estamos así o sea la cama mía es acá y la de acá el pasito no diferencia es una cuarta eso también a mí me pone a analizar yo analizo y miro mucho esas cosas pero yo digo el por qué y el para qué de las cosas porque yo pregunto eso por qué no solo por qué sino para qué creo que no más ¿y cuántas de que estás viendo los videos? hace aproximadamente unos dos meses ¿me encontraste por casualidad? lo que pasa es que este tema me ha fascinado hace muchos años mucho tiempo y yo lo yo lo quería hacer pero dejé de un momento a otro eso es otra cosa que a mí me sucede yo vengo haciendo algo de un momento a otro lo dejo no obligo a hacer las cosas dejo que las cosas sean entonces yo me olvidé del tema algún día mi hermano me dijo yo le mandé a usted un correo se dio cuenta de eso dijo me dije no sobre le dije sobre qué me dijo sobre un tema que a usted le gusta y le fascina le dije sobre qué la regresión entonces llegué y lo busqué entonces me puse a buscar allá en YouTube entonces busqué regresiones a vidas pasadas y ahí salió usted entonces empecé a ver los videos me de uno diario me de uno diario y lo vengo más o menos uno más o menos dos meses un poquito menos de dos meses pero yo me he visto como unos como unos 40 videos son 660 sí lo que pasa es que en su página web en la subpágina yo le doy y están en por orden alfabético de nombres pero yo le doy ahí y no abre entonces me toca por YouTube si es que en la página incluso ya no los puedo poner porque se vuelve muy pesada la página de abrir sí entonces ya no los puedo poner en la página tiene que ser en YouTube sí no sé por qué se vuelve tan pesada la página yo estuve en tratamiento psicológico con un amigo él es psiquiatra y él me trató duró más de un año más de un año y medio casi dos años tratándome porque necesitaba esa ayuda es que yo vengo así por pedazos por parte por parte en un lado en otro y busque y busque bueno igual yo le dije a él que me hiciera una regresión y me dijo no César usted no necesita eso yo no la voy a hacer dije listo hermano gracias pero yo vengo con ese tema bueno cierra los ojos aflo del cuerpo suelta lo que estés cómodo voy a indicarte cómo respirar para aumentar el volumen de aire en tus pulmones y por coincidente el nivel de oxígeno en tu sangre a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro gradualmente poco a poco comenzaréis a sentir sensaciones extrañas el potencial de oxígeno en tu cerebro te permitirá recordar eventos olvidados revivir emociones miedos tristezas alegrías o también te permite conectarte con planos superiores de conciencia lo que suceda será motivado por tu respiración en la indicación que te daré de cómo respirar no importa que me adelante o atrase lleva tu propio ritmo a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones cuando sientas que se han llenado deja acelerar el momento mientras cuentas uno y lo liberas lentamente a la siguiente vez tomas más aire y lo retienes dos uno, dos y lo liberas lentamente y lo liberas lentamente y lo retienes tres uno, dos, tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y lo retienes cuatro uno, dos, tres y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda más profunda puedes recordar o vivenciar un momento en tu vida algo que te haya afectado tú niñe tú niñe tú niñe igual tú lo que venga a vivir vivenciado siempre da la vuelta y vas cada vez más profundo más profundo más profundo más profundo un momento triste o alegre tú niñe siéntelo siéntelo recuérdalo ese momento que te afectó ese momento que viene a tu mente no la vuelta es no no nos él es y Gracias. Vivencia, si era de día o de noche, lo que estaba sucediendo. Ya lo está recordando. Recuerda un momento en tu vida, triste o alegría. Recuerda un momento en tu vida. ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? Puede ser un compañero del colegio. Puede ser Cosme. Puede ser algo en tu línea. ¿Qué estás recordando? Estudiando en primaria. Segunda de primaria. Estaba con todos los compañeros. Estaba... Estaba... No estaba el profesor. Estaba... 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 no quiero volver a ese colegio mi papá me obliga me queda déjame hablar un momento con él con tu papá voy a contar unas tres y cambias uno, dos, tres, cambia Cosme tú sabes que a ese niño a tu hijo le pegaron el colegio ¿Averiguaste qué pasó? No Un profesor le pegó con una regla y por eso él no quiere volver a clase porque él está yendo a la escuela es a que le enseñen el conocimiento no a que le estimulen los nervios de su cuerpo es diferente él está yendo a la cuna del conocimiento no a la tortura del cuerpo ahora déjame con César César vuelve otra vez a ese momento en el que es ignorante te saca por encima de los compañeritos y te pega quiero averiguar por qué es ignorante y sueso y qué está sucediendo me siento otra vez aquí en este estado no regresé acá ok entonces vuelve a respirar lento y profundo y deja que tu mente se vaya muy profundo muy profundo incluso puedes imaginar ese paisaje que tanto te gusta se ayudara y no lo que es decir se va bien desesperados aquí en el que es necesario se va a respirar y lo que no ha sido la hora de entrar es un manantial de agua cristalina en medio de ese bosque de árboles grandes hay una cascada se siente el canto de los pájaros se siente el ronroneo del agua en el arroyo se siente la brisa fresca se siente el canto de los pájaros el murmullo del agua el murmullo del agua La cascada. Y tu mente va cada vez más profunda. 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 es como un obstáculo es como un obstáculo que no me deja llegar a donde yo quiero llegar no es a donde tú quieras llegar es que ese es el problema ahí está el obstáculo hoy vamos a que sea tu mente inconsciente la que te lleve no la vas a guiar no la vas a llevar eso lo hace tu mente consciente y ahora vas a dejar que sea tu inconsciente la que te lleve a donde quiera llevarte sin límites sin condiciones no es a donde tú quieras llegar sino a donde tu mente te quiera llevar contaré unas 5 ahora donde te llevas 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 13 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 12 13 15 15 15 15 15 16 17 16 17 Gracias. ¿Qué llena tu mente? Que el dolor lo lleve. Olvídate de la hipnosis por ahora. Luego lo hacemos. Olvídate de la hipnosis. Vamos a hacer primero un ejercicio de pensamientos. Pensamientos. A donde tu mente te quiera llevar. Te quiera. No es a donde tu logres llegar. Es distinto. Luego. Yo decidí en que momento hacemos lo nuestro. Pero por ahora. Quiero hablarles con tu mente. Lo que ella quiera decir. Es el momento yo que a él. Permítele a ese niño interior que se exprese. Que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. Un momento. Un momento de rabia. Con corne. O un momento de tristeza. Es lo que llega a tu mente No lo analices Nada, nada de análisis Tal y como vienen las cosas a tu mente Un sentimiento Una sensación Un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Gracias. Gracias. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa si te gustó? ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó mucho? Se le ha puesto la auto contra el piso Se le ha puesto encima Y le puso la mano en la garganta para borcarla Observa que la tienes tú ahí más o menos 8 años ¿Y qué vas a hacer? Puedes coger aunque sea un padre de la ley Nada No permitas que le hagas a tu mamá Coge un padre que tiene mi papá guardado Eso, hágale Se lo puso en la cabeza Hágale, que reaccione Que entienda que eso está mal Lo que está haciendo Se pone la mano en la cabeza en mi hija Siempre es bueno que el hijo lo haga reaccionar Ya eso le da tiempo a tu mamá de levantarse Se le ha hecho una aguanta Está tomando la mano Ya se pone llorar Y dice que siempre hace lo mismo Le paso un vaso con agua no la cariño no quiero más tranquilo no yo a mi mamá ¿Observa si Cosme está borracho? No. No. Entonces mejor porque así entiende mejor el mensaje que le acabas de mandar. De que hay un hombre dispuesto a defender a la mamá. Él solamente se coge la cabeza a dos manos. Una coronilla. Siempre es bueno que le duela para que entienda. Lo que estuvo a punto de hacer. No sé ni lo que hacer. La verdad es que solo los tengo a los dos. Solo ustedes míjitos los tengo. A los dos nomás. Yo le pregunto aquí, ¿qué hacemos? Y dice que nada. Que Dios solo aguante y acepta todo por nosotros. Ajá. Que nos quiere mucho. Ajá. Yo no voy a responder. Ajá. Que los deje. 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 Sí. 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 Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón. Ve profundo a otro momento al que te lleve tu mente. Contaré de uno hasta cinco. Uno. Profundo. Dos. Más. Más profundo. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. Dos. Sí. No. No. Sí. No. 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 Gracias. 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 Ya venía contra la pared y le dije que me pegara. Mi mamá no estaba. Voy a salir. Y cuando regresas hay gente que me dio pegada. Todas las espaldas y las piernas. Le hace el reclamo que lo hizo que mire como me volví. Le dice, le doy si se me da la gana hasta cuando quiera. Ahora, si el viejo se me ageta la gana. Cosme, si el televisor se te daña, lo agarras a golpe con ese cable para que se componga? ¿Tú qué crees? ¿Se va a arreglar? No. No, no se va a arreglar. Tendrías que ser muy estúpido para coger a golpes con un cable, el televisor o el radio o el celular porque está funcionando inadecuadamente. Ni estúpido harías eso porque sabes que no va a funcionar. Entonces, ¿cómo suponer que algo que vale más, que es de tecnología más avanzada, que ese televisor o ese radio, sí se arregla si lo pones contra una pared y le das con un pedazo de cable? Tienes que ser muy estúpido, muy tonto para pensar que todo va a ocurrir. Si no lo haces con un aparato de baja tecnología, que lo venden en los almacenes, que se puede cambiar cuando uno quiera. Lo haces con algo que vale muchísimo y no tiene reemplazo. Tienes que ser muy tonto para eso. Y lo hiciste. Por lo menos, como disculpa, ¿estaba borracho? No, imagínate, peor todavía. Yo no imaginé que César tuviera un papá tan tonto, tan estúpido, de creer que con un pedazo de cable, dándole golpes, se iba a arreglar. No se arregle el televisor, no se arregle el radio. Tú quisieras que César te perdone por esa estupidez. Sí. Él te esté escuchando espiritualmente, háblale. Yo sé que tu cuerpo ya no existe. Yo sé que tú estás en esa otra dimensión. Pero insisto en estupidez. Por lo menos pídele perdón a César por eso. Yo no he perdido a César por eso. No hay ningún problema de la acudida. No sé cuál es la acudida. Me ha perdido. Yo no le he perdido. Me he perdido a César por eso. No sé si tu cuerpo me ha perdido. Se nota esto de todos los ángeles. Lo volvía a tomar ahí, lo volvía a los dos. Hay problema. César, ¿perdonamos a ese estúpido por eso? Porque estúpido es el que hace estupideces, el que hace tonterías. Tranquilo, que no vas a ser el primer hijo que tiene un papá estúpido, un tonto. Ha habido y habrá todavía. Pero ese fue el que te puso el destino que vamos a hacer. Perdonar no significa que tengas que estar de acuerdo con esa estupidez. Eso no es perdonar. Esa alcahuetería. Perdonar es que César no siga lliviando hoy en ese corazón. Ese resentimiento. Esa rabia. Eso es perdonar. No es un favor que le hagamos a ese estúpido, no. Es un favor que le hacemos a César. No. Es un favor que le hagamos a ese estúpido, no. Es un favor que le hacemos a César. César. Es un favor que le hagamos a ese estúpido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio me acaba de quedar libre. Coloca algo lindo, agradable. Puede ser esas montañas con árboles, esa cascada que cae como cortina de agua y forma ese manantial y agua fresca. O puedes colocar cuando estabas elevando esa comieta. O subiendo a ese árbol. ¿Qué colocaste? Estrellas, álbumas. Es potencial de agua y desacelerse de amar a las profundidades. Ahora con eso tan lindo en tu corazón, regresa otra vez a donde estabas hace un momento y dime qué está sucediendo. No veo a mi papá. Ya no veo a mi papá. No veo. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Cuándo me expulsaron del colegio? ¿Cuándo me expulsaron del colegio? No te preocupes que no eres el único que expulsan del colegio. Te voy a hacer una corta lista de personajes muy importantes que expulsaron del colegio. Comencemos por Albert Einstein. Lo expulsaron del colegio. Continuemos con Isaac Newton. Lo expulsaron del colegio. Seguimos la lista con Thomas Alva Edinson. Lo expulsaron del colegio. Continuamos nuestra lista de famosos con Hans Christian Andersen, autor de cuentos para niños como El patito feo, La sirenita y otros. Lo expulsaron del colegio. Sigamos con otro. Aurelio Mejía, el suscrito. Lo expulsaron de La bolivariana. Y la lista sigue. Otro importante que expulsaron. César Rosinque. Lo expulsaron del colegio. Entonces, bienvenido al combo. Tranquilo que no somos los únicos ni seremos los únicos. No fuimos los primeros ni tampoco seremos los últimos. Seguirán expulsando gente importante de los colegios. Entonces, ¿perdonamos a ese profesor o profesora que indirectamente tomó la decisión de cambiarte de colegio? Perdonemos, perdonemos, ese es un bambico. Perdonemos, ese es un bambico. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, felices, agradables. La expulsión de un colegio es simplemente una batalla que perdiste. Una batalla. En ningún momento significa que sea la guerra. Napo, ese francés tan famoso que llegó a ser un león en las artes marciales, en lo militar, y que logró el título de general Napo León, perdió batallas. Pero ganó la guerra. Y el periodista cuando lo entrevistó le dijo, General Napo, ¿a qué considera usted que se da el éxito en su vida? Le digo, muy sencillo. De todo lo que me sucedía, yo solo tomaba la buena parte. La mala parte no me interesaba, eso es basura. Entonces, por eso es que a usted le dicen general Napo León, buena parte. Le digo, sí, por eso. Tú y yo hemos perdido batallas y vamos a seguir perdiendo. Pero a ti te faltan muchos más años que a mí para terminar la guerra. Vamos a perder batallas en lo emocional, en lo afectivo, en lo económico, en lo cultural, en lo que tú quieras. Pero es que eso no es la guerra, son batallas. Entonces, comandante, seguimos para la siguiente batalla. Hágale. Vamos para la siguiente. Adelante, compasos de vencedores. Y ahora con ese amor que se crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos para la siguiente. ¡Gracias! Gracias. 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 Trataron muy mal. Ajá. Profesores, compañeros. Ajá. Déjame hablar con alguno de los compañeros. ¿Cómo se llama? A uno de los profesores. Álvaro García. Álvaro García. Álvaro García. Álvaro García. Quiero hablar un momento con él Permítele que se exprese a través de tu mente Uno, dos, tres, cambia Alba Racine ¿Me das tu versión de los hechos? ¿Qué sucede con César? Es otro lado muy indisciplinado No hace caso Se salen los salones Eso es uno de los menos disciplinados No hace caso, se salen los salones Falta respeto a los profesores ¿En qué sentido? ¿Los insulta? No hace caso Ah, eso es distinto Eso es distinto Simplemente Él no está hecho para estar Encerrado en cuatro paredes No sabemos qué le pudo haber sucedido en un año pasado Simplemente Él a lo mejor tiene conflicto con la autoridad No sabemos qué le sucedió con su papá Y hay que tratar de comprenderlo Lo que él tiene es eso Conflicto con la autoridad Y conflicto con el encerramiento Entonces no es que le esté faltando El respeto al profesor ¿Qué más le pasa a ese joven? Mal estudiante Bueno Eso sí es muy relativo Porque Muchas veces Los buenos estudiantes No son los mejores profesionales Hay excepciones Hay personas que son incapaces De pegarse en un libro Porque su mente Vuela por otros lares Por otras dimensiones Entonces eso no es motivo Para burlarse de él Ni hacerlo sentir mal Es que no aprende Ah Eso es cuestión psicológica No aprende lo que se le dice Cuando se le llama la atención No aprende No aprende Ah bueno Y se le llama la atención No aprende Es psicológico Es psicológico Es que el coeficiente intelectual De todos los alumnos Es distinto Profesor Usted no puede medir Con la misma regla A todos Eso se le llama la atención No es el caso Y usted ha hablado con él A ver por qué Ha tratado de dialogar Ah Ahí está Me llamaba a la acudiente ¿Ah? Me llamaba a la acudiente A darle quejas ¿Y usted sabe quién es la acudiente? ¿Es el papá? La mamá Bueno la mamá sí En ella sí confío En el papá no tanto Pero esa pobre señora ¿Qué más se? A lo mejor ni tiene tiempo De dedicarse a los niños A lo mejor su matrimonio Se desbarató Que mi hermano Sí es un excelente alumno Muy buen alumno Es muy disciplinado Muy quieto Es que todos somos distintos Profesor No me dice César Es una porquería No No me lo trate así Un día lo llevé Para la rectoría Para que lo expulsaran Porque le dije Que ese era un gamín ¿Por qué era un gamín? Sí Ah un momentico Profesor Que ahí sí ya me tocó A mí el corazón Me tocó el corazón Es que es un gamín Usted no sabe Que yo he ayudado O he participado O he estado En la casa del gamín Aquí en Medellín El hogar del niño Son los que más afecto Necesitan Los que más amor Lo que usted llama gamines Y en cierta forma Desprecia Son niños Cuyos hogares Al amor se desbarataron Y no hubo quien les diera Un abrazo Un cariño Una palabra tierna Y por eso usted Los ve sucios En las calles Aguantando hambre En las noches frías Cubriendo sus cuerpecitos Con cartones Sufriendo el desprecio De personas como usted Usted deberá ser un maestro Maestro no solo es enseñar Las fronteras geográficas De un país O las leyes De un estado No Un maestro Debe Dar Todo lo relacionado Con el amor Además del conocimiento Supongamos que es un gamín Todo el colegio Lo detesto No todo el colegio Porque nadie lo quiere Si le digo Un solo alumno Del colegio Que no lo deteste Ya eso desbarata Su argumento Profesor Esa es la lógica Que nos enseñaba Descartes Un solo alumno Que no lo deteste Y se viene a tierra Su argumento Le digo Le digo uno El hermano De él Estudia en ese colegio Por consiguiente Lo que usted acaba de decir Ya Perdió validez Porque usted dijo Todo el colegio Y si se refiere Al colegio Como los muros Y las paredes Y las puertas Y todo También se cayó Su argumento Porque hasta donde yo entiendo Los muros No tienen sentimientos Entonces usted No puede hablar Por todos Eso sería como decir Que la parte Es igual que el todo ¿Usted qué materia enseña Profesor? Contabilidad Ah, muy raro Porque si algo tiene lógica Es la contabilidad Muy raro Usted sabe de números Ahora sí lo entiendo Sabe de saldos Sabe de débitos Y créditos Pero de psicología Pocón Pocón Déjenme un momento Con ese joven César Ya quedó todo aclarado Él sabe mucho de números Sabe de libros Pero de psicología Está en salto rojo ¿Lo perdonamos? Perdonémoslo Perdonémoslo Ten salto rojo En amor Salto rojo En psicología Y ni sigo mirando Porque de pronto Cae en quiebra ¿Ya lo hiciste? Ahora vuelve a esos momentos En que anteriormente Te sentiste mal con el profesor Albarrazin O algunos otros ignorantes Que pensaran como él Yo veo si ya no te afecta Eso Mira qué maravilla Así de simple Me pregunto por todo Magia Se fue A buscar 50 centavos Que se perdieron En la contabilidad Por ahí está buscándonos A ver dónde Está el recibo Ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado En el mismo colegio En el mismo colegio En el mismo colegio Estamos en un piso El piso Todo Cubría Todo el edificio Estamos todos Los alumnos Del colegio Encima de la tarima Estaban los profesores Y el vicerrector Se está en la batería Atrás con mi hermano Estaba celebrando Como la En vez de la madre Se separa En la tarima Pide el silencio Y desde ahí atrás Me señala Y me dice Claro Los busines Que siempre Imponiendo El desorden En la indisciplina De razón Que todos Se portan mal Si es que usted Impone la disciplina La indisciplina Esto debería salirse de aquí Volte a mirar A mi hermano Le digo Yo que estoy haciendo Que no estoy haciendo Nada Yo estoy quieto Estoy callado Para el lado Del hermano Mayor Eso no se porta bien Yo no estoy haciendo nada Estoy callado Y el hermano Como si tiene Buena imagen En ese cole Los de mi hermano Nadie Le dicen Eso es su hermano Solamente mi hermano Me dice Tranquilo Se hace Tranquilo Tranquilo Hermano Tranquilo Yo no estoy haciendo Nada Tranquilo Me dice Hermano Tranquilo Me sentí muy mal Todo el mundo Me está mirando Para atrás Ok Te voy a poner un ejemplo Imagina que me consigo Diez amigos Y me pongo de acuerdo Con ellos Para que digan Varias cosas De mi Si es que lo que dicen De uno Lo cambia El primer día Les digo Digan de mi Que soy millonario Y todos empiezan Aurelia es millonario Aurelia es millonario Al final de la tarde No te imaginas El millonario Mejor que tu puedas Conseguir Al otro día Les digo Bueno muchachos Van a decir Que mi salud Es espectacular La salud de Aurelia Es lo máximo Es super Es espectacular Al otro día Ya estoy millonario Y con una salud Que ni te lo imaginas Al tercer día Les digo Bueno van a decir Que soy la persona Mejor de este mundo Que soy muy bueno Que soy un santo Al tercer día No te imaginas Si me muero Me voy derecho Para el cielo Al cuarto día Y así A los ocho días Ya ni te imaginas Me empezaron a salir Alas por detrás Un ángel completo Total y rico Ojalá eso fuera así De fácil Ojalá Nada de lo que ellos Digan Cambia Un ápice Ni un milímetro Lo que yo soy O si Igual que le hicimos A Jesús Pero recordemos Las palabras De Jesús En esa cruz Cuando alzó La mirada Al cielo Y dijo Padre Perdona A todos esos Son bambicos Porque no saben Lo que hacen Bajo la mirada Y expiró Si tú hubieses Estado en la época De Jesús ¿Le hubieses Ayudado a cargar La cruz? No ¿Le hubieses Ahora yo quiero Preguntarle a él Si él estaría Dispuesto a hacerlo Por ti Y la respuesta Va a llegar A tu mente Te dijo que no Cargaría la cruz Por ti Quiero que percibas Espiritualmente Todo tu cuerpo Desde el extremo De los pies Hasta la cabeza Y dime Si espiritualmente Está todo blanco O hay algo oscuro En él ¿Esto oscuro En qué parte? Voy a llevar Esa energía oscura A tu mente Permítele que se Exprese A ver qué O quién es Estoy subiendo Esa energía La estoy subiendo La estoy subiendo Permítele que se Exprese Ya Hermano ¿Llevas poco O mucho tiempo Con César? ¿Puedo saber Por qué Estás con César? ¿Eres tú Quien lo ha hecho Sentir mal? ¿Eres tú Quien lo ha hecho sentir mal? ¿Habéis causado En César Tristeza O bloqueo económico? ¿Qué habéis causado En él ¿Tú quisieras Que César Te perdonen Todavía no ya ¿Qué habéis causado Córdoba ¿Tú quisieras salir hoy de su oscuridad? ¿Eres tú quien le ha causado a él esos choques eléctricos? Esos corrientazos en el cuerpo y tú quisieras que él te perdone por eso. ¿Para qué le causabas esos choques, esos corrientazos? ¿A ti te he enviado? ¿Perdonas a quien te envió y te perdonas a ti por Bobo, siendo espíritu que podías ir con libertad hacia la luz? ¿Quieres quedarte aquí en esta oscuridad? Bobo, pues perdónate primero a ti mismo por eso. Por haber creído que eras esclavo cuando la esclavitud terminó hace tanto tiempo. Por haber creído que eras oveja. Tú no eres oveja. Perdónate por eso. Tú eres espíritu y hoy vas a ir a la luz. Perdónate por eso. ¿ya te perdonaste? si tú no te perdonas ¿quién más te va a perdonar? si el único ojo fuiste tú por haberte dejado poner por haberte dejado manipular por haberte dejado enviar no, tú no eres un chicle para que te estés pegando a nadie tú eres un espíritu ¿me entregaste esa bobada? ¿yo me la llevo? ¿para que puedas hoy ir a la luz? ¿qué te corresponde? ¿yo me llevo esa bobada? ¿cómo le parece a todo un espíritu pensando que es un chicle? vámonos, vámonos fuera ahora quisieras que César te perdone por todos aquellos momentos que consciente o inconscientemente afectaste su proceso César, ¿lo perdonas por eso? él va a seguir hoy su camino hacia la luz que le corresponde pero lo hará más tranquilo si tú lo perdonas hoy ya terminaron los corrientales hoy terminó el cortocircuito hoy el ayer ya pasó ya no se devuelve te faltan todavía 38 años de vida para disfrutar 38 disfruta los 38 que te faltan con amor, con alegría, con felicidad que sí como se nosotros 15 knowing 2 2 2 2 Gracias. 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 ¿Me entregas ese sentimiento yo me lo llevo? ¿Me lo entregas? ¿Lo meto? ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? lo sueltas o lo quieres tener ahí los 38 años que te faltan de vida lo puedes hacer si quieres que dentro de 38 años ese gordo que maneja el horno de cremación se encarga de soltar eso él enciende esa chispa abre la llave del gas y a los 10 minutos ya no hay nada solo ceniza yo no puedo quitarte eso de tu mano solo tú me lo puedes entregar yo me llevo eso no lo entregas ya has guardado muchos años eso ¿para qué lo vas a guardar en 32 años más? basura que nadie va a querer volver a mirar le sale la mano y no déjamelo ahora coloca mucho amor en ese espacio coloca luz y déjame hablar otra vez con este hermano espiritual hermano ¿quieres seguir ya tu camino hacia la luz que te corresponde? antes de irte ¿quieres que César te perdone algo más? le hice mucho daño le hice mucho daño ¿puedo saber que daño le hiciste? muchos muchos ¿tenías algo que ver con los bloqueos de él? sí bueno entonces vete en paz que ya César te perdonó sigue tu camino hacia la luz que el amor del universo te acompañe siempre vamos retira todas las energías que tengas en este cuerpo en otros lugares en otros cuerpos y llévalas a la luz sigue tu camino vete en paz y tú también César ayudarlo a salir envuélvele una nubecita de luz cuando haya salido por completo me dices ahora llena de luz todo el espacio que lo ocupaba una luz blanca brillante reluciente tu corazón tus pulmones tu pecho tu espalda tus hombros tus brazos tu cabeza tu rostro todo tus genitales tus piernas mucha luz y ahora voy a darte una pista una orientación de cómo encontrar a tu compañera te voy a decir primero cómo no encontrarla no la encuentras de la manera que la estabas buscando porque pusiste a tu pene a que la buscara y tu pene buscó por donde él sabe buscar por las vaginas y allá no la vas a encontrar porque esas vaginas por dentro son oscuras y a veces no siempre malolientes allá no la vas a encontrar no pongas a tu peña a buscarla de eso se encarga tu corazón deja que sea tu corazón el que la encuentre ese era el error que estabas cometiendo por lo que aún la encontrabas tú pene que vas a verte compañeras tú pene que vas a verte de amor de alegría felicidad tú pene que vas a verte un abrazo él es experto en vaginas pero no más entonces le quitamos el contrato al pene y se la mueve al corazón que se encargue de buscarla cada vez de ser tu compañera hágale te faltan 38 años de vida tienes tiempo todavía de encontrarla por eso por eso es que antes veías espermatozoides volando claro si tenías al pene encargado de que hiciera feliz tu vida no de aquí en adelante lo que vas a ver volando son corazones alegría felicidad felicidad ya lo hiciste ahora ahora quiero que hagas una introspección de tu nariz quiero que la examines por dentro tú eres energía tú eres espíritu y lo puedes hacer quiero que cojas un trapo una escoba y comiences a barrar todo lo malo quiero que encuentres donde está la patología donde está el mal y lo corrías comienza a barrer lo que haya que barrer limpia donde haya que limpiar armoniza donde haya que armonizar aplique el bálsamo sanador donde sea necesario es un bálsamo anestésico cicatrizante reparador restaurador de energías es un bálsamo que sana y comienza a limpiar cada partícula sensible de tu nariz limpia cada nervio cada vasito sanguíneo cada fibra de tu nariz hasta dejar todo brillante reluciente donde haya que armonizar las energías armonízalas donde haya que insensibilizar insensibiliza donde haya que desconectar desconectar donde haya que unir une hasta dejar todo restaurado trong wide damas hay quebilir en los japónes rondas de tu nariz divorcé de tu nariz de tu nariz no denke la Gracias. Gracias. ¿Cómo vas? Super maravilloso. Entonces vas dejando todo brillante, reluciente, limpio. Y aplica el pálsamo mágico sanador donde sea necesario. Hasta dejar todo tu sistema respiratorio perfecto. Gracias. Gracias. ¿Cómo vas? Super maravilloso. cuando hayas terminado me dices cuando hayas terminado Ahora quiero que te dirijas hacia los circuitos cerebrales que tienen que ver con la memoria, la concentración y la sabiduría, la inteligencia. Quiero que potencias, actives todos los circuitos, enciéndelos y están apagados. Todos los circuitos cerebrales que tienen que ver con inteligencia, memoria y sabiduría. Actívalos, poténcialos, energízalos. Actívalos, poténiles. fellowes. Gracias. ¿Cómo vas? Maravilloso. Cada uno de los circuitos que tenga que ver con eso, activa. Y si es necesario aplicar el bálsamo mágico ese que tú usas, aplícalo. Ya. Ya. Ahora, quiero que hagas lo mismo con la zona donde estaba el bloqueo económico. Y potencia allí toda tu capacidad como profesional. Activa la potencia. Especialmente. Sí. 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 y potencia también la infusión activa la y despierta a ese campeón que hay en ti ese campeón que hace 52 años 9 meses ganó esa competencia contra miles y miles de espermatozoides y tú fuiste el más veloz, el más inteligente, el mejor estratega o sea que cuando llegaste al planeta tierra llegaste como un campeón un triunfador, un luchador pues despiértalo, activalo porque eso está en los genes ya lo hiciste ahora campeón envíale mucha salud mucho bienestar a todo tu cuerpo donde antes estaban los corrientazos, los cortocircuitos ahora coloca armonía energética total súper maravillosa y te sientes lleno de luz lleno de paz lleno de amor y cada día vas a estar más y más lleno de toda esa luz de esa armonía de esa inteligencia de esa sabiduría y cada noche al acostarte cuando pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos dormirás fácil y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y tus sueños cuando los tengas serán agradables, profundos, reparadores y cada día al despertar sentirás ese campeón que hay en ti ese triunfador sentirás esa motivación para ir a trabajar poner en práctica tu inteligencia tu sabiduría, tu profesión ahora campeón ¿consideras que estás preparado para regresar a disfrutar de esos últimos 30 años de vida que te faltan? claro está que si te mueres un poquito antes me buscas y miramos en qué parte de las cuentas me equivoqué tú sabes que yo no soy muy bueno para la contabilidad pero le pongo con una tolerancia al 10% te puedes morir un 10% antes y un 10% después y eso está dentro de lo admisible lo importante es que los 38 años sean de alegría, de felicidad de positivismo ahora sí de sentir ese corazón que hay en ti que es lo importante ¿capisco? ¿listo? entonces campeón prepárate que vamos a regresar voy a contar de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente poco a poco pero antes de empezar la cuenta quiero que vuelvas a percibir espiritualmente todo tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y me digas si espiritualmente lo percibes todo blanco entonces ahora sí empiezo la cuenta 1 poco a poco comienzas a regresar ubícate mientras tanto en ese paisaje que tanto te gusta y disfrútalo esas montañas ese manantial de agua fresca esa cascada que es como una cortina de agua 2 sigue regresando te sientes livianito, livianito como una pluma como flotando 3 continúa regresando te sientes muy muy feliz te sientes el hombre más feliz de Cartagena no, de Cartagena no de toda Colombia 4 sigue regresando preparado vas a despertar muy feliz y cada vez estar más feliz 5 despierta ¿qué sensación tienes? no se hubiera llorado y fue que lloraste liberaste una cantidad de carga emocional grande vamos a mirar a un ingeniero cartagenero que tan bueno es para calcular el tiempo ¿cuántos minutos crees que llevas ahí? no se hay 45 minutos voy a mirar el reloj que es si quieto ahí una hora veinticuatro minutos ¿qué más sensación tienes? ay, estoy tranquilo me alineando como se hubiera hecho mucha fuerza vas a mirar en el video la fuerza que hiciste apretabas esos puños con fuerza que me da el estera de la faca claro primero la posición tanto rato hora y media ahí casi no, pues como si lo hubiera tenido todo el tiempo así doblado segundo la tensión muscular ¿qué estabas haciendo? y emocionalmente ¿qué sientes? no, más tranquilo me siento tranquilo sin todo ello ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí, claro sí, por supuesto que sí cubriendo digitalmente tu cuerpo que no te veas quién eres incluso dije que eras un ingeniero cartagenero sin tu calor ¿no? sin tu calor ya enseguida prende el aire cubriendo tu cuerpo digitalmente ¿permites compartir la experiencia? pues sí, claro entonces digamos la fecha pero no te muevas porque es más fácil cubrirte si no te mueves la fecha hoy es 16 julio de 2003 Medellín, Colombia estamos con un ingeniero cartagenero cartagenero gracias Gracias por ver el video.